Para los que siguen muy pendientes del caso Derek Rosa, mi gente, tal y como se los dije yo anoche, el juicio se suspendió hasta el día 17 de abril. Esto debido a que la fiscalía no le entregó todas las pruebas necesarias a la defensa para prepararse para enfrentar este juicio. Ahora, lo que viene es, el juez ya le puso un plazo a la fiscalía para que le entreguen sí o sí las evidencias que le dijeron que es un hecho y es un derecho por ley que tienen que hacer ese intercambio de información y pruebas entre ellos. Tal y como se los dije anoche, así pasó señores, no va a haber juicio hasta que realmente nos entreguen estos documentos. Así es que, para el día 17 de abril, si esto no llega a pasar, que la fiscalía no entregue pruebas o que no entregue las pruebas que supuestamente volvieron ellos a recalcar y a decir que ellos tienen más de 750 fotos y las fotos que envió el señor, más los videos que ya han publicado. Señores, ¿cuáles videos que han publicado? ¿Los videos que han publicado muestran que Derek hizo esto? Yo solo les pregunto a ustedes, comentenme ahí abajo, ¿creen ustedes que esos videos prueban que Derek hizo esto? Sinceramente, en lo personal, yo no lo creo, pero igual yo los leo ahí abajo. Pero amigos, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué la fiscalía tiene tanto temor de entregar esos videos? Porque de que existen esos videos, señores, existen. Existen esos videos y por alguna razón la fiscalía no quiere soltarlos. ¿Por qué? Solamente ellos saben. Pero igual ya el juez les puso un plazo para que entreguen esas pruebas a la defensa. Que no puede haber un juicio si no tienen esas pruebas la defensa para poder prepararse para el juicio el día 17 de abril. Anoche se los estaba comentando y les dije, esto se va a posponer, va a haber una nueva fecha, va a haber esto. ¿Por qué? Porque la fiscalía no quiere entregar esas pruebas. Motivo del cual no las quiere entregar, solamente ellos saben. Pero igual, el juez ya lo ordenó, así que prepárense porque el próximo 17 de abril vamos a ver evidencia que no hemos visto. Vamos a ver videos que no hemos visto. Ahora sí van a salir y que sea lo que Dios quiera, que pase, lo que tenga que pasar. Hay que esperar, lo único que les digo a ustedes, hay que orar mucho, hay que estar en oración. Como hemos estado todos estos días, así es que mi gente, pues para mí, lo tomo como una buena noticia. ¿Por qué? Porque si la fiscalía ha dudado mucho todo este tiempo en no entregar esas pruebas que hoy sí las tiene que entregar, es porque hay algo detrás que es beneficioso para Derek Rosa. Así es que los voy a seguir informando más tarde, vamos a ver qué pasa más. Acaba de terminar la corte, así es que, bueno mi gente, yo los voy a mantener informados. Bendiciones, hay que seguir en oración, hay que esperar para el 17 de abril, pero créanme que yo pienso que de aquí hay eso, pueden pasar muchas cosas todavía. De aquí al 17 de abril pueden pasar muchas cosas. Así es que, bendiciones, nos vemos en un rato, les voy a transmitir en vivo más tarde, así es que, chau chau.